Te habías sabido que ibas en la última vez Te hubiera gozado a más Pero no te aproveché Y por creer que no tenías caducidad Guarde besos pa' después Con las ganas me quedé Te mentiría si digo que a ver mi foto contigo No me hace daño Porque hace daño Si no te busco es que también tenga mi orgullo No pienses que no te extraño Porque te extraño Otra noche más que paso sin verte Otra noche más que me hago la suerte Corre en tu Uber pa' qué Si ya me lo sé Te olvido por más que aparente Olvidarte yo trato Pero esto lo vale a dar la rata Yo con él paso el lato Y luego a tu nombre solita me rato Me siento como un león en la ola Me cuesta tanto que darme callar Me quedé con la cabeza rayada Por la cabeza rayada Si tú quieres Yo me llamo Dime ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? Si tú quieres Yo me llamo Dime ¿Dónde? ¿Cómo? Otra noche más que paso sin verte Otra noche más